Cabildo Cruceño 2019 Carlos Saucedo, presidente de los pequeños productores de San Miguel de Velasco Dice el presidente Evo Morales Tienen que chaquear, sino de que van a vivir los pobres campesinos Que desmontan con orugas de más de 150 mil dólares Pobrecitos campesinos, ¿no? Y nosotros los originarios, los lugareños Damos un machetazo en nuestra tierra Y está la AVE, está metiéndonos procesos Quitándonos nuestro trabajo y nuestras herramientas de trabajo ¡Eso es discriminación! Ronnie Justiniano, representante cívico de la provincia de Velasco Ese territorio que ha sufrido la quema indiscriminada Por gente que es traída del interior del país y que no sabe trabajarla Ellos no son los culpables Porque los trajeron los que están allá arriba Para ganar votos, señores Acá viene el que es Cruceño y el que es boliviano de verdad Y acá estamos los que estamos y somos los que somos Esta noche todos somos la chiquitanía Todos somos Santa Cruz Y todos somos Bolivia ¡Viva Bolivia! El líder moral de los cruceños está aquí Quien nos convocó, quien le devolvió el lugar al comité cívico Luis Fernando Camacho Prezi, este es su pueblo Este Cabildo es el recuentro de los cruceños Pero también es la esperanza de los bolivianos Y para solucionar el problema de raíz Y porque nos cansamos de pedir y de exigir Les pregunto ¿Están dispuestos a impedir y desalojar las dotaciones de asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales Y áreas protegidas Ejecutados por el INRA Que no han cumplido todos los requisitos establecidos por ley ¡Suscríbete al canal!